Hey guys, hey, I haven't uploaded a video in a while, pero ahora vamos a hacer aquí un video con mis compañeros, colegas, con trincantes, si no con trincantes, los van a, oh, el señor ya lo conocen, hice un video con él el otro año, y ahorita le, otra compañera le va a hacer unas preguntas al, al invitado especial. Hola, hola. Mi nombre es Marisela, y les voy a presentar a mi compañero, Don Chuy, el grillo. Hola, hola, ¿cómo estás Marisela? Hola. A ver Don Chuy, ¿en qué trabajas? Traigo una banda. ¿La banda de la tambora? No, no, la banda de quien piensa, que está, que saca tierra. No creo que de música. Escuché que usted cantaba mejor que los Sebastianes. No, no, por ahí vamos, pero por eso mucha gente me confunde cuando traigo una banda. Cante, que cante, que cante, que cante. ¿Ves con una rola? Una, una. No, yo no canto ahorita, porque me has faltado un trajito, el traje muy reseca la garganta. Nosotros lo queremos escuchar cantar. Échase la que sea, la que sea. Miren, señores, esta mujer así como la ven, es chingona. Maneja, maneja trailers, maneja tractores, y todavía le quita el cheque al viejo y le da 20 euros para gastar. No, 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 es apéquisis. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Miren, señores, dicen que a California se viene a barrer los dólares. Sí, pero con el rastrillo, miren. Con el rastrillo estamos barriendo los dólares, miren. Para mandar a la gente allá de México, que nomás está pidiendo que mandenme y mandenme. ¿Qué le dicen, don Chuy? Puro gimme, gimme. Está gimme, gimme, y le diré, así se va, gimme. Sí, se va a dar los dólares. Miren, está tragando polvo. Tragando polvo todo el día, 12 horas. Para que la gente vaya nomás pidiendo dinero. Pero aquí estamos, sus compañeros, a la orden para el desorden. Órale. Vénganse, abarren los dólares por nosotros. Todos están más que bienvenidos. Aquí con don Chuy. Sí, y con doña Pequi. Y con la Pequi. Con la Pequi. Y vienen por... En caravana. Aquí nos vamos para el pueblo porque me están ayudando. A ver, vamos a ver qué dicen los compañeros de la banda. Los recodos. Sí. Hola, Cristina. Hola, doña Pequi. Doña Pequi, otra vez. Hola, doña Cristina, ¿cómo está? Y allá viene don Patricio. Saluda, don Patricio. Hola, ¿cómo está? Vénganse acá a trabajar. Vénganse acá a trabajar. Vénganse a trabajar acá. ¿En dónde trabajan, chicos? Aquí en el jolio del TMP. Ah, aquí están cordialmente invitados a trabajar con ellos. Sí. A TMP en las bandas. En las bandas, en el troquecito y de todo. Ok, pues ya nos vamos a despedir y hasta el otro año. Gracias, don Patricio, por todo, doña Pequi y don Chuy. Aquí te esperamos, Cristina. Aquí te esperamos. Te esperamos para el otro año. Y suscríbase en el canal. De Jacintas Live. De Jacintas Live. Ok. Y aquí estamos los cuatro a la orden para el desorden. Árale. Para todo. Para todo.